Bienvenidos a cosas y lo que surja, estamos aquí comentando cositas y los de Sparys Revolution han hecho pues esto de ¿Quién está detrás del caso? ¿Oltra? ¿La justicia? ¿La realidad? ¿La investigación? ¿La policía? No, 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 el yunque Bueno, no sé si mencionan el yunque, ¿vale? No he visto el vídeo Vamos a verlo aquí y a ver qué pasa ¿España 2000? ¿Gimeno dos Santos? ¿Un misil? Vale, pues vamos a ver, Cristina, seguí A ver quién está detrás Lo que tengo detrás es un aire acondicionado, lo voy a encender porque me muero de calor Madre mía Entonces Mónica Oltra ha dimitido como vicepresidenta de la comunidad valenciana Me machen desde ensapretades Porque esta historia pasará a la historia de la infamia Política, jurídica y mediática de este país Bueno, a ver, pasará a la historia de Políticamente Pues a ver, es que en tus estatutos pone que si te imputan, fuera Entonces tienes que dimitir, es lo que hay Tan imputado, entonces te tienes que dimitir por las propias normas de tu partido O sea, no entramos en si es verdad o no lo que has hecho En las normas no pone si te imputan Pero habiéndolo cometido de verdad No, no, pone Tienes que ir, sea verdad o sea mentira Entonces, bueno Mediático, pues es lógico que hablemos de eso Y jurídico Pues ahí no entro porque no tengo ni idea Ahora quedará en manos de los tribunales Dirimir si Oltra es culpable de haber redactado un informe para proteger a su ex marido Que abusó de una menor de... Bueno, culpable de un informe no También hay si ha dedicado dinero público para encubrirle Si ha hecho... Hay tres imputaciones, entonces no es tan simple O si Oltra es inocente Y se trata de una víctima más De la guerra judicial de la derecha española Contra los dirigentes de izquierda ¿Guerra judicial? O sea, ¿acaso no hay guerra judicial de la izquierda contra la derecha? O sea, las únicas denuncias que se hacen es de derecha a izquierda ¿La izquierda no denuncia nunca la corrupción de la derecha? ¿Por qué? ¡Poneos las pilas! O sea, no estoy hablando de algo trincherista Que quiera que... No, no, es que quiero que los políticos que hayan hecho cosas ilegales Va a tomar por culo Entonces, me da igual si son de izquierda o de derecha Si es un corrupto, se ha robado Y se ha encubierto abusos a menores ¡Fuera! Lo que yo no haré es defenderlos y protegerlos Intentar que no vayan a la cárcel y tal Que creo que un poco es esto No lo sé, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver si... Porque resulta que detrás de la denuncia contra Oltra Está Cristina Seguí La fundadora de Vox en la Comunidad Valenciana Y su asociación Gobiérnate ¿Y qué? ¿Qué importa? O sea, que... No es lógico También podría haber gente de izquierdas Gente de izquierdas que esté en contra del abuso infantil Podría ser, ¿no? Que hubiese alguien que estuviese en contra de eso Y que entonces persiguiese a la gente que ha cometido estas cosas No tendría nada de malo Porque si hay indicios de algo tan grave como eso ¿Hay que ser facha para denunciarlo? ¿Hay que ser facha para investigarlo? Y no digo que hay indicios Yo no tengo ni idea Pero... No sé, le han imputado Algo habrá visto el juez O igual simplemente por poner la denuncia Es que no lo sé No sé de estas cosas Pero... ¿Qué pasa? Que si es de derecha Es la persona que denuncia a alguien de izquierdas Entonces ya... Uhhh Uhhh Algo hay... No, pues igual que si una persona de izquierdas Denuncia a alguien de derechas ¿Qué pasa? Que si alguien de izquierdas denuncia a alguien de derechas No es tan grave Porque... Claro, es que lo ha denunciado a alguien de izquierdas Es lo mismo, ¿no? ¿O qué pasa? Que el juez Si denuncia a alguien de derechas Se lo toma más en serio Y si denuncia a alguien de izquierdas No se lo toma en serio ¿Cómo? Es que... ¿De verdad? ¿Qué intentáis decir? Sí, la misma es aquí Autora del libro Manual para defenderte de una feminazi Y que como... Vamos a ver Esto depende del juez No de seguir Seguí puede haber hecho la investigación y tal Y puede haber presentado todo eso Pero al final es el juez El que dice Si los indicios son suficientes o no Y creo yo Que tampoco soy jurista Ni soy abogado Ni soy nada Ni... Entonces Dependerá del juez Ver esto o no verlo O decidir si es suficiente o no ¿Qué importa? Por mucho que Cristina seguía Que haya hecho un montón de libros Malos y malvados y maléficos ¿El juez ha escrito también libros? ¿O cómo? ¿Qué ha hecho? O de tuits como este Contra un migrante Y la trabajadora de Cruz Roja Que se hizo viral Pocas imágenes reflejan mejor La decadencia moral de esta gente Y sus discursos buenistas O enegista Abrazando a un ilegal Tras pasar cuatro minutos En las gélidas aguas mediterráneas Y él aprovechando la turgencia de sus senos Que sí Que me parece una mierda este tuit O sea De verdad hace cosas que tela Pero que tiene que ver esto Con la imputación ¿Qué significa? ¿Qué relación hay? ¿Qué pasa con este tuit y la imputación? ¡Nada! Pero es que los abogados de la denunciante No son otros que Manuel Salazar Aguado Y José Luis Roberto Vinculados con la extrema derecha valenciana ¿Y qué? ¿Qué importa eso? Que me digas No, es que el juez está vinculado Con no sé qué Bueno Bueno, ya veremos Pero los abogados Y Cristina Seguida ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa eso? ¿Qué importancia tiene? Y sobre todo en este caso Que ni siquiera es algo relacionado De unos con otros y tal Entonces ¿Qué aporta? Y si me lo dices del juez No, es que el juez Está relacionado con todo esto Entonces, claro Puede ser prevaricación ¡Denúncialo! Si te parece prevaricación Porque no se toma en serio Lo que ha hecho Mónica Oltra Sino que todo viene Por otras cosas ajenas Denuncia la prevaricación Haz como Cristina Segui Pero entonces, claro Nosotros diríamos ¡Ah! Sí Le han imputado por prevaricación Pero ha sido porque Un medio de izquierda Entonces ya no tiene razón ¿Qué entendría? O sea Me parecería bien que lo hicierais O sea No sé Por otro lado El coordinador mediático Del acoso a Oltra Ha sido nuestro querido Federico Jiménez Los Santos Ese periodista tan profesional Que habló en su momento De volver a bombardear Barcelona ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con? ¿En serio? ¿Qué más da? En la acusación particular Contra Oltra Se encuentra José Luis Roberto Navarro Líder del partido de extrema derecha España 2000 ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso con? No sé O sea No sé Famosos en Valencia Por reventar violentamente Las manifestaciones del 9 de octubre Por ejemplo Navarro Este abogado ultra De España 2000 También es conocido Por su detención Durante la transición Por la colocación De dos bombas En unos encuentros independentistas Aunque nunca fue condenado Entonces no se la encontró culpable Este ser tuiteó lo siguiente Cuando se supo De la imputación de Oltra Al final Te llevé al huerto Sin tocarte un pelo Me supo mal Y no lo olvidé Pero me llevarás al banquillo Por ponerte el viva España Que bueno A ver Simplemente como Esto como algo informativo Anecdótico Fijaos que gente hay detrás Simplemente ilustrando Y dando más contexto Vale Pero creo que nos quiere como decir Que bueno Esto tampoco es tan importante Porque lo ha hecho alguien de derechas No sé Me da esa sensación Aparte Navarro Tiene una empresa de seguridad También fue representante A nivel ¿Qué tiene de malo Tener una empresa de seguridad? Bueno O sea Si me quieres contar su vida También cuéntame Cuántos hijos tiene Dónde veranea Pero no sé Creo que intentas Como decir cosas malas O sea Deduzco yo De Fijaos Está en España 2000 Puso bombas Y tiene una empresa de seguridad Pues bien por él ¿No? Bien A nivel estatal De la Asociación Nacional De Empresarios de Locales De Alterne Y organizó Y esto ¿Por qué? ¿Seguro? O sea Esto De verdad Y que si fuese así ¿Qué pasa? Y organizó Una cena El pasado 17 de julio En homenaje Al golpe de estado Perpetrado por Francisco Franco En 1936 Vaya personaje Ya os hacéis una idea Y como no Los que faltaban En la fiesta ultra La acusación popular Está ejercida por Vox Con Marta Castro Y José José Alves Este último Candidato a la Ayuntamiento De Valencia En 2019 Por Vox Mónica Oltra Denuncia que Pues bien ¿No? O sea Me estás diciendo Que toda esa gente Se ha unido Para investigar Pues cosas Cometidas sobre una menor Abusos y tal Entonces están haciendo bien O sea Uf ¿Qué fachas son? Pero bueno Oye Estaban protegiendo a los niños Bien Pero No sé Entre los que la acusan Están los encapuchados Que acudieron enmascarados Y con una bandera de España A acosarla a ella Y a su familia Una noche De 2017 Esta es la clase de gente Que ha llevado a Mónica Ante los tribunales Usando un delito Que cometió su ex marido Bueno ¿Y qué? Simplemente están intentando buscar Si hay vinculación también con ella A ver Creo yo que No está mal eso ¿No? Pero en cualquier caso La justicia Será la que decida Bueno A ver No sé Estos tíos Me parecen bastante curiosos Nos vemos